¿Acaso no luchamos suficiente hoy? ¿Quieres entrenar o no, Alteza? Convertirte en matrona superior ha causado un gran revuelo. No te arrepentirás de tu decisión. Lo hago por un bien mayor. ¡Yo soy el mayor bien que jamás tendrás! ¡Ibas a reincorporar a Lee May a la Sumgadi! Lo intenté, pero se negó. Se rumorea que Shao regresará. Si eso ocurre, las Sumgadi estarán listas. No creo que el combate te cure. Estimadísima Tania, debemos intentarlo. ¿Confías en lo que quedó del ejército? Ahora que Kitana está al mando, ¡sí! Odio tener que verte así. ¡Ya somos dos! La delegación Shokan llegó temprano. ¡El rey Gorba puede esperar! Estaré a tu lado en la salud y en la enfermedad. ¡No podría pedir nada más!